Vámonos, Acción Juanca en vivo Rezo a todas las razas de la Unión Americana Vámonos, rezo de compa Diego ¡Vámonos! Ay, qué bonita es la vida Se tiene que acabar Pero mientras que esto pase Yo la quiero disfrutar Con mujeres de mi gusto Música para empezar ¡Arriba, rezo! Le pedí un grupo a Rolce Que me grabaron corrido Por supuesto, Acción Juanca Porque Dios son mis amigos Dedicado a mis hermanos Y el pueblo de Tepequillo Amigos y camaradas Los que entienden lo que digo Saben que no cualquier chivo Se menciona en un corrido Solo el que lo trae bien puesto Y a los hombres decididos Puro es carritos pesados Eso le gusta escuchar Le gustan las cosas fuertes Para todo hay que ganar Los negocios Adelante Nunca es bueno Andar a otro Y arriba, güey Música No es que yo me la recargue Hombre, es que yo me la recargue Hombre, suma de cabrón El que quiera ser mi amigo Que se apriende el cinturón Conmigo todo es derecho Que no me gusta la traición Que bonito es lo bonito Para mí no hay cosa igual La vida me ha dado todo Yo no me puedo quejar Mujeres tengo de sobra Y dinero pa' gasto Pero más viejo Para chicas en Tepra En Oaxaca, México Puro Acción Oaxaca, viejo